En la parte sur de Suecia, nos encontramos con uno de los clubes más laureados de Suecia. Os estamos hablando del IFK Norcoping. Sumando todos los títulos, es el cuarto club con más títulos, por detrás de los todopoderosos Malmo o Göteborg. Norcoping es la décima ciudad más grande del país, con alrededor de 90.000 habitantes y compite regularmente en la Alsbenskan, la máxima categoría del fútbol sueco. El Estadio Ostbotaporten es la sede donde el club disputa sus partidos como local. Tiene una capacidad para 17.234 personas. Su rival por motivos de proximidad geográfica, es el AFF Atvidaberg. El club fue fundado el 28 de mayo de 1897, y fue el equipo dominador del fútbol sueco tras la Segunda Guerra Mundial, acumulando 11 títulos de campeón de liga en 20 años, racha que terminó en 1963. Tuvieron que pasar 23 años para que el equipo se alzase con su duodécimo trofeo, en 1989 y 26 años para obtener su décimo tercer campeonato en 2015. Ha conseguido ser campeón seis veces en la Copa de Suecia. Levantó el preciado trofeo en los años 1943, 1945, 1969, 1988, 1991 y 1994. En 2002 descendió a la Super Ektan, la segunda división sueca, donde ha pasado cinco largos años hasta regresar a la máxima competición en 2007. Recientemente, en 2015, logra la primera Supercopa de Suecia, ganando en la final al IFK Göteborg por 3 a 0. Participó con regularidad en competiciones europeas, aunque nunca ha podido superar dos eliminatorias. En la historia del Norcoping hubo 11 jugadores que se han llevado el trofeo Gouldboyen, el balón de oro sueco. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.